En rueda de prensa matutina en Guadalajara, el candidato del movimiento progresista a la presidencia Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para no creer en todo lo que dicen las encuestas. No le crean a las encuestas que hacen algunos medios porque están competeadas. Y en el caso de Jalisco, pues es una falta de respeto el que ponga a Enrique en cuarto lugar. Además, López Obrador hizo un llamado a los consejeros del IFE para que fiscalicen los recursos de Peña Nieto porque considera que ya rebasó el tope de gasto de campaña. Señaló que él no tiene problemas para transparentar los recursos.